Cuando se intentó, a través de la región regional norte, hacer una escuela de policía, los egresados iban a trabajar entre los municipios, por lo cual fue mantenido durante dos años, con plata de los municipios, de los cuatro municipios, de los tíos, ha quedado demostrado que no era el camino correcto, a pesar de la voluntad de los cuatro intendentes, porque desde el Ocres ha egresado una sola persona en dos años, la voluntad de la persona vecinal de los dos se ha representado en la escuela de policía, que cada vez fue conmemorada por el Funtos de Vega, que hizo reconocimiento en el que recién, en la camisa de época. Eso demuestra que, a veces, aunque no aporte el dinero suficiente, o mejor no a tener dos años para la policía, para que la vida sea una sola policía, que tocó el sistema de los datos, me parece que a lo mejor tenemos que empezar a trabajar en el tejido. y después pasar a lo mejor no es simplemente se puede leer todo lo que está haciendo el municipio de la Seguridad de Turías después de haber inaugurado la central de Montreo para que traigan las obras financiarias que al final no creo que está haciendo su cuenta y que hay que firmar que se haga la rocilla para la seguridad de la vía pública el convenio que se ha firmado con una empresa para para que ahora haya liberado y tanto en el distrito y así poder conectarlos distintas cámaras también que van a tener acceso a los vecinos a través de internet van a poder controlar su barrio a través de internet con las cámaras instaladas eso nos permite no solo el control policial sino el control del propio vecino que a través de internet van a poder verificar las cámaras de su entorno me parece que es un tema de las preocupaciones de la seguridad y el tema de los índices vamos a apoyarlos el presidente que está en la calle ahora realmente venía a vos pidiendo la verdad que no van a hablar si por favor yo lo traía a mi punto nada más no sé pero no puede así no señor Gracias, señor. Señor presidente, yo creo que sí que lo voy a dar una buena, estoy diciendo lo que yo no voy a dar una buena presentación con el derecho, que venían de esa palabra personal, que seamos que están tan voluntarios, que yo no sé nada, que venían de esa que me hicieron, que estoy sin la paz, que no lo siento. Presidente, usted no puede preguntar, usted no puede preguntar, usted no puede preguntar. Presidente, usted no puede preguntar, usted no puede preguntar, usted no puede preguntar. Presidente, usted no puede preguntar, usted no puede preguntar, usted no puede preguntar. Presidente, usted no puede preguntar.